Hola, bienvenidos. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia promovió el programa de mediación escolar Háblalo. Se desarrolló en una escuela en Medellín y en otra en Bello, donde a los estudiantes se les entregaron herramientas para que se fortalezcan como mediadores o conciliadores ante posibles controversias generadas en la institución educativa. El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia lideró el programa de mediación escolar con el fin de formar a las nuevas generaciones en métodos alternativos de solución de conflictos y que puedan aplicar lo aprendido cuando se presenten situaciones que puedan alterar la paz dentro de sus instituciones educativas. La Cámara desde lo cívico, social y cultural está apostando a ayudar a la ciudadanía a que entienda de mejor forma cómo poder conciliar, cómo poder lograr resolver ciertas diferencias que se presentan entre las personas. La Cámara tomó decisión de formar, sobre todo a dos instituciones, para hacer una prueba piloto que le permitiera evidenciar de qué manera darles herramientas que les ayuden a que entre ellos mismos puedan resolver ciertas situaciones que se presenten. Y una palabra que se utilizó mucho en todo este ejercicio fue otra edad, entender que la diferencia del otro, que se sienten a escucharse realmente, a entender que el otro puede tener una realidad distinta a la mía y que de esa manera logren conciliar y lograr hacer esa mediación para la diferencia poder resolverla fácilmente. El proyecto en sí es lo que es enseñarle a los jóvenes cómo tramitar sus conflictos, cómo llegar a una solución de conflictos sin que sea la solución una cosa de parte ya agresiva o física, que ellos vean al otro como un reflejo de ellos mismos, que se colocan en los zapatos de los otros. Las dos instituciones educativas en las que se implementó el programa de mediación escolar fueron la institución educativa Carlos Pérez Mejía en Bello y la institución educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo, ubicado en el barrio Buenos Aires de Medellín. En ambas instituciones se implementaron charlas motivacionales, formación a estudiantes mediadores y docentes y una intervención práctica y experiencial durante el proceso. Entendieron que la situación de los conflictos que se presentaban entre un estudiante y otro tenían que ser resueltos de manera amigable, no por la fuerza, no espérame en la calle que allá afuera nos vemos. Y hemos tenido dos, tres situaciones en las cuales los estudiantes mediadores han logrado intervenir y resolver situaciones que se han presentado. Agradecerle enormemente a la Cámara de Comercio por el esfuerzo que hacen en la formación de las mediadoras escolares. Todo lo que hacemos por ayudar a la relación de conflictos siempre va a aportar a la construcción de una nueva ciudadanía. Esta alianza entre la Cámara de Comercio y Core EduPAF logró sensibilizar a 500 estudiantes. Además, 20 de cada una de las instituciones ya son mediadores, que trabajarán por mejorar la convivencia en sus planteles. El programa de formación escolar permitió que los estudiantes de octavo, noveno, décimo y once reconocieran los conflictos como oportunidades para el aprendizaje y la posibilidad de abordarlos desde una perspectiva restaurativa. Veíamos muchas problemáticas desde la tolerancia hacia el otro, desde esto no me gusta y esto no lo quiero porque tú no piensas igual que yo. Este proceso es mucho desde la empatía hacia el otro y hacia la situación que estaba viviendo el otro. Allá ya tenemos varios implementos que nos los dio la Cámara de Comercio, que serían, por ejemplo, la tabla de la palabra, está el reloj de arena, que mide el tiempo que las personas van a hablar, el proceso que tienen la palabra. Le doy gracias a la Cámara de Comercio por llevar este proceso a cabo, por enseñarnos que debemos ser personas neutrales como mediadoras y tener la necesidad de llevar a cabo correctamente los pasos para mediar un conflicto. Este programa permitió además que los jóvenes formados fortalecieran sus habilidades sociales y emocionales. De igual manera promovió la importancia de que asuman la responsabilidad de sus decisiones, escuchen de manera activa y se relacionen de manera asertiva con sus compañeros. Lo que la Cámara está apostándole para el próximo año es cómo lograr dar mantenimiento a esto y hacer con nuevas instituciones este tipo de ejercicios. Dos objetivos quedan para el futuro. Uno, que los 20 mediadores multipliquen su conocimiento dentro de los planteles. Y dos, que también otras instituciones puedan recibir este conocimiento. En Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos.